Muy buenos días Entonces otros días me dicen Edith estás fuera Pero realmente en Santo Domingo a esta hora de la mañana Tenemos una temperatura de 26 grados centígrados Ustedes saben lo que es eso Temperatura, vamos a ver Santiago Temperatura, yo es que no lo puedo creer Tenemos una temperatura muy alta Tomar agua, Santiago, dice Pero aquí me pone Santiago 24 grados Santiago, imagínense Bueno, pues si yo estuviese en Valle Nuevo Voy a poner Valle Nuevo Porque sería Valle Nuevo Temperatura, ahí por lo menos Una parte de República Dominicana hace 9 grados Pero empezamos Altísimo la mañana, ustedes saben lo que Tienen 26 grados de temperatura A tomar agua todo el mundo, las personas Mayores, las mujeres Embarazadas, las personas Que le puede dar Un ataque de calor y el tema Por ejemplo de cardiovascular Los que salen a caminar, a hacer ejercicio Hay que hidratarse, el que se ejercita Tiene que hidratarse De verdad, tómenlo en cuenta Pero bueno, no estoy para dar consejo Sino compartiendo como una preocupación ¿Cierto? Porque, ¿y quién soy yo para dar consejo? Saludos a todos ustedes Hemos tenido unos días formidables De muchísimo trabajo Y a nosotros nos gusta eso Nos gusta comunicar Y aquí estamos los tres Comienzo saludando a Indira Suero Indira, buenos días, ¿cómo estás? Saludos Edith, buenos días a todos ustedes A través de Telesistema Canal 11 Y en nuestra plataforma de YouTube Ahora que tú mencionas lo del clima Edith, yo ayer veía A eso de mediodía Con ese calorazo Gente corriendo por mi casa Ah, eso es terrible No sé cómo lo hacen No sé qué les motiva a hacerlo Pero tú decías que no éramos quienes Para dar consejos Pero señores El sentido común Hace mucho calor Y a mediodía No creo que sea la mejor temporada Para correr Quisiera también, Edith Aprovechar este momento Y agradecer a la gente Que siempre está pendiente A través de las redes sociales Que me escribe En mis redes sociales Arroba Soy Indira Suero Ayer Uno de los televidentes Me comentaba algo Y yo pregunté a la junta Entonces quisiera mencionarlo Él me decía No me dejaron votar Porque estoy empadronado En el extranjero En Panamá Voté en el mes de febrero Y en el 2020 Y en el 2016 Como yo Hay varios Él me dijo Incluso la mesa Y el colegio En que aparecía Entonces me indicaba Que la coordinadora Del colegio Le dijo que podía votar Observado Y ni así fue posible Entonces Él mencionaba Como que la junta central electoral Debería de corregir ese error Ahora bien Yo acudí A la junta central electoral Y les puse El caso De este señor Que me escribía Y la respuesta Que me dan es La máxima autoridad Del colegio electoral Es quien lo preside No el coordinador O coordinadora Que fue la persona Que le dijo a él Que podía votar Con el voto observado Y si está empadronado En el exterior Puede votar En República Dominicana En las municipales Pero no en las de mayo No aplica Lo de votar observado En este caso Eso fue algo Que recuerdo Que en la entrevista Que hicimos Con Uel Sepúlveda El director Del voto En el exterior Él indicaba Que había algunas personas Que tenían la idea De que podían votar aquí Pero no De nuevo repito Si está empadronado En el exterior Puede votar En República Dominicana En las municipales Pero esto no aplica Para las elecciones Que se hacen cada mayo Buenos días Germán Marte ¿Cómo estás? Buenos días Queridas compañeras Aquí estoy Como un soldado Al pie del cañón Muchas gracias A todos Los que prefieren Este programa El día Para estar Bien informados Para escuchar Lo que aquí decimos Nosotros también queremos Saber Qué piensan ustedes Así es que Utilicen Los medios Como el chat De YouTube Donde ustedes También pueden opinar Sobre los temas Que aquí tratamos Hay una situación Antes de entrar Con los temas nacionales Que por supuesto Serán el centro De la atención De nuestra atención En el día de hoy Hay un tema internacional Que lo conversábamos Anoche En la reunión Muy preocupados Tiene que ver Con el exterior Tiene que ver Con Israel La corte penal Internacional Ha dictado Orden de arresto Contra el primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu Y otro Funcionario importante De su gobierno Igual que para Los líderes Del movimiento Islámico Hamas Que es el que Controla Lo que queda De Gaza Lo que hay La franja De Gaza Donde viven Alrededor de Dos millones De palestinos Treinta y cinco Mil Más de treinta y cinco Mil De los cuales Han sido Muertos Por los bombardeos Israel Y misericordia La corte penal Internacional Dice claramente Y nosotros Creemos Que es así Que si condenable Deleznable Aborrecible Si detestable Si hay que rechazar Condenar Los ataques Terroristas Del grupo Hamas El siete de octubre En el cual Penetró Un grupo De sus milicianos A territorio israelí Matando Una cantidad Enorme De gente Inocente De gente Inocente Que no tiene nada Que ver Ni con Benjamín De hecho Ahora mismo Hay movilizaciones Multitudinarias En Israel En contra En la propia capital En Tel Aviv En Jerusalén En otras ciudades En contra del primer ministro Benjamín Netanyahu ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Una madre israelí Un estudiante israelí Que está en un concierto Bailando Con esa guerra Con todo ese genocidio Que comete el gobierno De Israel? Nada Absolutamente nada Por eso La Corte Penal Internacional Considera que Los dirigentes O algunos dirigentes De jamás Que no todos Tres Sí, tres Específicamente Pero son de los principales Dirigentes Están Digamos Son responsables De crimen De lesa humanidad Y deben ser sometidos Deben ser condenados Ha dictado Orden de arresto Que por supuesto Difícilmente se vaya A ejecutar Lo mismo Considera entonces Con la respuesta Descomunal O desproporcionada Que ha hecho Que ha dado Israel Matando Acabando con todo Como si Todo lo que hay en Gaza Sean Terroristas Ni siquiera Todos los de jamás A mi juicio Son terroristas Es un movimiento De palestinos Movimiento político Extremista Pienso Pero no todos Los palestinos Son jamás Imposible decir Que todos los de Israel Son Benjamín Netanyahu Eso sería comparar Generalizar Lo cual es Incorrecto Así que Esa tenemos De última La corte penal Internacional Orden de arresto Para los principales Líderes de jamás Orden de arresto Para Benjamín Netanyahu Primer ministro Israel Es increíble La humanidad Que Ahora que todo se sabe En siglo XXI Ver cómo matan niños Son mujeres Son mujeres Personas Muriendo Y la gran confusión Que se hable sobre la gente Como que esos muertos No importan Yo veo gente aquí Que en redes sociales Que aguanta todo Favoreciendo eso Porque no se imaginan Ni siquiera se conoce Vale la pena Leer e informarse Sobre este tipo de temas Gracias a la gente Que está en sintonía A esta hora de la mañana Y que nos siguen Nuestra transmisión También en vivo Hoy el periodista Uchi Lora Estará con nosotros Con su comentario Que bueno que esté Uchi También vamos a tener A tener aquí Vico en el sur Pues el sur o el este Vamos a tener Herman es el detector Mire me miró Yo no me di cuenta Tener Y le quité el aire Y al final duro Tener Son los regionalismos Mira Los regionalismos Los profesores Celso J. Benavides Celso J. Benavides Un lingüista Igual que Carlyle González También profesor De lingüística De la UAS Y yo decía Que no hay Hablante malo Que la gente Que eso no haya Hablante malo Simplemente hay Quienes se aproximan Un poquito más Otros un poquito menos Al 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 Llamo el modelo castellano No al español Al modelo castellano Entonces Y en que República Dominicana Oye esto Edith Y tú lo sabes Porque tú eres del este Y lo del este Habla muy diferente A los del sur A los del sur Y lo del sur Hablan muy diferente A nosotros Lo de Isibao A nosotros Lo de Isibao Y lo de la capital Pues con su L Hay por lo menos Cinco regiones Lingüísticas Hay por lo menos Cinco regiones Lingüísticas En la República Dominicana Claramente diferenciadas Y los hay también En otros países Tú te topas en Colombia Yo estaba mirando Unas cosas colombianas Y cómo hablan En Bogotá Y cómo hablan En la parte Digamos caribeña Es diferente Totalmente Son acentos Y así Simplemente colores Colores en el habla Eso es bonito Yo lo que creo Vamos a visitar a la gente De Del sur Guzmán Arisa Para que nos hable de eso Mira Tenemos muchos resultados Evidentemente la gente Está pendiente de los resultados A esta hora de la mañana Una de las cosas Que hemos hecho Es que nos han suministrado Y estamos haciendo ese cálculo De cómo quedan Las circunstancias Con relación a los diputados Es decir Cuánto gana De diputados Cada partido En eso Evidentemente El Congreso Nacional Se La mayoría Absoluta La tendrá El Partido Revolucionario Moderno Me dicen incluso Que no hay precedentes En lo que ha pasado El Partido de la Liberación Dominicana Va ahí O sea No llegará más de 15 diputados El Partido Fuerza del Pueblo Poco más de 25 Y en el caso del PRM Poco más de 140 Entonces Nosotros vamos a mirar Por circunscripciones Un poco lo que está aconteciendo Estas son informaciones Que se están produciendo Que están en evolución Que no necesariamente Lo que le estamos dando Es digamos Una cosa terminada Que de hecho La Junta todavía no termina Sigue el conteo Y sigue esa página De la Junta Central Electoral De modo que vamos a ir mirando Esta documentación Y les ruego a la gente Que esté en sintonía Y que esté en el chat en vivo Que si tiene alguna pregunta De una localidad específica La haga Pero para comenzar Indira Suero ha preparado Y tenemos las fotografías De los 32 senadores Que van a estar A componer El Senado de la República Que como ustedes saben Tiene plena mayoría El Partido Revolucionario Moderno Con tres senadores adicionales Que son Del Partido Fuerza del Pueblo 29 a 3 Exacto 29 a 3 O sea Esa es la composición En la que quedará El Senado de la República Algunos senadores Que han estado ahí 5 o 4 periodos Se salen Una cosa maravillosa Yo creo que La gente tiene que empezar A cambiar Y a mover Aquí tienen que relevar Y cambiar Y hay algunos lugares Donde hay diputados Que tienen toda la vida Y volvieron a ganar Porque es como un truco viejo La gente tiene Tiene que tener Esa apertura Entonces en el Senado De la República Salen algunos Otros Que lo trataron Que quisieron Algunos vienen De ser diputados Por ejemplo Con el PRM Y ahora se convierten En senadores Pero pido por favor Para que vayamos Con Indira Los senadores electos Es una lista Donde están Todos los senadores electos Indira Tú lo has organizado Si Podemos empezar Productora Y vamos a hacerlo En el mismo orden Que indica la Junta En estos resultados De las elecciones Del pasado 19 de mayo Empezamos con Omar Fernández Quien fue el ganador En el Distrito Nacional Me tienen que seguir Exacto Omar Fernández Distrito Nacional Luego tenemos A Rafael Duluc En la Altagracia Fue alcalde de la Altagracia Rafael Duluc Cholitín Cholitín Ganó Al principio Los pronósticos Daban como ganador Al representante De la fuerza del pueblo Finalmente se impuso Cholitín Lía Díaz Fue la boleta Del partido Liberal El partido Que era de amable Aristi Castro Pero realmente No pero él pasó ¿Verdad? Ya pasó Sí, sí Pero la boleta Ahí la encabezaba Ese partido Por eso aparecía verde Así partido Lía Díaz En Asua Una de las cuatro mujeres Que ocupan cargos En el Senado En esta legislación Lía Inocencia Díaz Santana Doctora Lía Inocencia Fue candidata A diputada Por el PRM Desde el año 2016 Por la provincia de Asua Resultó electa Fue la más votada En ese momento Posteriormente se presenta Y repite Como senadora De la república Guillermito Lara En Bauruco Guillermo Lara En Bauruco PRM También Lara o Lara O Lama Perdón Lama Ah, lo que pasé Que lo pusieron Lama Guillermito Lama En Bauruco Me extrañaba Porque eso es un nombre Bastante Bastante común Y había estado Me dio entonces De mi lista Sí Guillermo Lama Sí Andrés Guillermo Lama Pérez Conocido como Guillermito Lama Representa al partido Revolucionario PRM Como candidato Y desde el primer momento Se impuso En esta En este proceso Electoral Resultando senador Creo que ahí la Él iba en la boleta De la alianza Por la democracia Claro que una Coalición con el PRM Él es del PRM Pero inscrito En la boleta De alianza De la perina Nos movemos Hacia Barahona Con Moisés Ayala Moisés Ayala Pérez Es diputado Miembro de la Cámara de Diputados De la República Dominicana Desde el año 2020 Electo senador Por el partido Revolucionario Dominicano Es médico Y es maestro Se define a sí mismo En su cuenta de Twitter Como médico Maestro Esposo Y padre de tres Ney Rodríguez En Dajabón Ney Rodríguez En Dajabón Que competía Con Sonia Mateo Una persona Que ha estado Durante mucho tiempo En estas LIDES Entonces tenemos aquí A Ney Rodríguez En Dajabón El cuerpo El PRM Sí Vi ayer Algunos debates Ney Rodríguez El candidato Senador Por la provincia De Dajabón Exactamente Tuvo que recontar Los votos Y gana como por 4 o 5 votos Por poco pierde Por poco pierde Mientras que el senador Que no tenía esa actitud Gana hasta con un 60% Pero además de eso Pero además de eso Ni siquiera la actitud También es lo errático Que podría ser aquel Pero aquí tenemos Ese es el senador Por Dajabón Seguimos con el siguiente Me muevo con Franklin Romero De la provincia Duarte Franklin Romero Quien pues Pertenece al mundo Pertenecía al mundo Del espectáculo Franklin Martín Romero Los medios Aventura Franklin Con Santiago Sorrilla En el Seibo Santiago Sorrilla Repite también También como senador Dirigente Y tiene un cargo Como en el partido Revolucionario Dominicano 61 años Senador De la república Desde el año 2016 O sea que este es Su tercer periodo Santiago Sorrilla Desde el Seibo Nació en el municipio De Miches La comunidad de Miches Ha tenido una gran prevalencia Política En la provincia del Seibo Del Seibo Viajamos hacia Elías Piña Con Johnson Encarnación Él es el senador Por la provincia De Elías Piña El orden en el que Estamos dando Es el orden Exactamente el orden Que señala La junta central electoral En estos resultados Otra plaza que pierde el PLD Ahí estaba Iván Lorenzo Iván Lorenzo Que se iba a postular Como senador Pero quedó en el aire Por el distrito nacional Si mal nos recordamos Si Johnson Encarnación Ahí tiene ustedes Llega como Si Y se impone De alguna manera Rompe una tradición Y llega como senador Por el partido Revolucionario Moderno Nos movemos Hacia Espaillat Con Carlos Gómez Carlos Gómez En la provincia Espaillat Carlos Gómez De Espaillat Es Bueno Otro senador Por el PRM Aquí estamos Lo que estamos viendo Es que casi es como decirlo Es cualquier señalamiento Todos menos tres Menos la ropa San Juan Y el distrito Carlos Manuel Gómez Ureña De Espaillat Mira Nació en Moca Y el senador Desde el año 2000 2000 Te voy a decir Porque creo que está repitiendo 2020 Si está su foto Ahí está repitiendo Si no 2020 Y entonces está Ahora Repite como senador Se estableció En la ciudad de Nueva York A los 18 años Dice que es un emprendedor Participó en el área De las telecomunicaciones Desde el 98 Incluso Tiene una constructora Una empresa farmacéutica Más que nada Un empresario Y fue postulado Por el PRM Y aliados Y resultó electo En el periodo 2020 2024 Y ahora repite Al senado de la república En Atomayor Está el doctor Cristóbal Castillo Él es el senador Por la provincia De Atomayor Hay varios doctores De acuerdo a lo que veo En este listado De la junta central electoral Y la literatura Cristóbal Venerado Castillo No dice Cristóbal Venerado Castillo Eso es donde pertenece A uno de Cristóbal Venerado PRM Venerado Nació en 1956 En Atomayor Del Rey Hijo de Hacendado Su padre Venerado Castillo Pacheco Y Catalina Liriano De Castillo Ambos fallecidos Está casado con una abogada Aquí estoy leyendo Y tengo toda su documentación Porque obviamente Los que están en el senado De la república Tienen su perfil Efectivamente Entonces Este señor se ve desempeñado Como juez de paz En el municipio cabecera De Atomayor Desde el 82 al 85 Aquí están todos los clubes A los que pertenece Y en el año 2020 Fue electo senador Repite Como senador Por la provincia De Atomayor En Independencia Está Dago Rodríguez Dagoberto Rodríguez Se vuelve Él aparece en la boleta Como Dago Ahí observamos A Dago Rodríguez Dagoberto Rodríguez Adames Sí efectivamente Dagoberto Tiene toda una historia Fue senador De la república Dirigente Del PRD Cuando era el PRD Y ahora Estuvo Desde el 98 Hasta el 2002 Por el partido Revolucionario Dominicano Vuelve entonces Por la provincia Independencia Y ahí le tenemos Como senador Nueva vez Y es una de las personas Porque hay senadores Que pasan Y usted nunca lo ve En ninguna parte No, no, era muy Muy cercano A la prensa También lo que pasa Es que nosotros Entrevistamos a la misma gente Casi siempre También tenemos que buscar Porque por ejemplo Yo veo al señor venerado Yo no le conozco la voz Y ya tiene un periodo Por ejemplo Si tú tienes senadores Que tú en tu vida No sabes ni como hablan Pero además Yo veo las sesiones A ver si los senadores Que llegan Hablan Y dicen Si, dicen algo Hay gente que no dice nada nunca Y también la prensa Que tiene gente determinada Y todo el mundo O sea los periodistas Que empiezan de nuevo Van a entrevistar Lo que ya lo vio Entrevistaban Entonces Ahí está Vámonos con el siguiente Indira Son 32 Son 32 Hay verdad Dale rápido Yo lo estoy dejando No sazonen tanto Dice Indira Vamos Quiten a ese señor Que ya ganó Entonces Los de la fuerza del pueblo Aquí tenemos a Eduard Espíritu Santo De la Romana Uno de los tres escaños Una sorpresa Que consiguió en el Senado La fuerza del pueblo Eduard Alexis Castillo Perdón Eduard Alexis Espíritu Santo Castillo Es diputado Actualmente Tiene 49 años de edad Por la fuerza del pueblo Es miembro de la Cámara De Diputados Desde el año 2020 Y pasa Al Senado De la República Hablando con un PRMista Ellos esperaban Que la Romana Iban a perder La Romana Tradicionalmente Por ejemplo La Romana Era el pueblo Que más favoreció Al profesor Juan Bos Cuando Cuando comenzaban Cuando era necesario Juan Bos Muchas de sus concentraciones La hacía en la Romana Porque podía perder el país entero Pero la Romana Estaba con él La Vega La Vega Ella dice La Vega La Vega Rogelio Genao Otro que Ah Rogelio Genao Tiene una larga trayectoria En este Ramón Rogelio Genao Durán Senador de la República 57 años Senador de la República Dominicana Repite Genao Genao gana Con un 59.96% Frente al Candidato de la Fuerza Del Pueblo Que se quedó En 38 Y los Bueno 38 20% Del PLD Y 14 De la Fuerza Del Pueblo Esa es la situación Pero quiero destacar Que en ese triunfo De Genao El partido Reformista Al cual Él pertenece Y por lo cual Uno dice Bueno Es reformista O es PRMista Apenas aportó 4.19% A pesar de que Él ha sido Primero diputado Varias veces Después Senador 4.19% De 59.96% O sea que 55% Lo aportó Bueno 47% Del PRM Y los demás Aliados Aportaron Casi 10% Alexis Victoria Yev En María Trinidad Sánchez Alexis Victoria Yev Otro que repiten Alexis Victoria Yev Con una cómoda Ventaja Si yo tengo Ya luego les mostraré También el promedio De los que sacaron Un mayor porcentaje De votos Y él Pero les adelanto Que él es el más votado Si 51 años Alexis Victoria Yev Aquí lo tengo Entregando su declaración Jurada En un momento determinado Senador Repite la senaduría Si Entonces en Bonao Está Héctor Acosta El Torito El Torito Que repite En la senaduría Por igual repite Sería su segundo periodo Si Héctor Acosta Senador de la república Ya le conocíamos Más conocido Por su música Que por su política Pero Se queda En el senado De la república Dicen que es uno De los pocos casos Donde un artista Logra esta hazaña Tiene 56 años Y tiene Tiene una situación De salud Preocupante Porque nos llegaban Noticias Sobre él En plena campaña Sin embargo Ha logrado ser Y en Montecristi Está el doctor Alemán Bernardo Alemán Bernardo Alemán Un viejo político En el caso De Bernardo Alemán Regresa Creo que fue Bernardo Alemán Había sido Diputado Vamos a ver No senador Bernardo Alemán Pero ahora está En la cámara De diputados Aquí aparece Y aparece Vamos a ver Senado de la república Tiene una trayectoria Como diputado Había estado de mucho De mucho De mucho De mucho De mucho tiempo De prensa Estuvo Nada favorecedores Que eran de En el senado De la república Fue senador Desde el 98 Hasta el 2002 En un momento Determinado Por unidad democrática Estuvo ahí Bernardo Alemán Llega otra vez Como senador Esta vez Por el PRM Y luego Tenemos en Monteplata A Pedro Tineo Monteplata Pedro Tineo Uno no imaginaba Se empleó a fondo El presidente De la república Vistó varias veces Esa provincia Con la intención De que ganara Finalmente Porque recuerden Que en febrero Ganó la sindicatura Y la ganó El PLD El PLD Fueron una de las poquísimas Junto con la de Alcomayor también Que tú mencionabas A reverendo A venerado Pero es su segundo apellido Es su segundo nombre Castillo Pero es el que se le quedó Bueno Es el que me ha venerado Es el que nos quedó Verdad Es el más venerado Entonces esos dos Ahí tienen que Mucho que agradecer Al brazo fuerte Del presidente Y a su liderazgo Uno de los que El presidente Cargó El presidente Estuvo cargando Todo Uno de los que El presidente Cargó Ahí fue varias veces Encabezar A mí me mandaron De dos Como que el presidente No estuvo No hay foto casi De él Sí, porque él visitó El país Él fue a los sitios Como que Mira, pero Sí, sí Pero hay casos Santiago Ato Mayor Monteplata Ahí el presidente Pues estuvo Fajado, fajado Duro Para que esa gente ganara En el caso Del señor Pedro Tineo Él es miembro De la Cámara De Diputados Tiene 62 años Desde el 2016 Diputado Ahora pasa al Senado De la República Pasa también al Senado De la República Augusto Velásquez En Pedernales Augusto Velásquez Logra la hazaña De quitar a alguien Que llevaba Cuatro periodos Y cuando tú pensabas En Pedernales Pensaba En Dionís Sánchez Sí, tú pensabas En Dionís Sánchez Tú dices Bueno, esto es Pero perdió Dionís Sánchez Fue la tendencia También ahora Una sorpresa Esos datos Lo dieron Ya al filo de la noche Porque la Junta No emitía Los boletines Incluso en un principio En un inicio En los primeros boletines Estaban en empate Prácticamente No, él ganó Con un 61% Al final ganó Con un 61% Frente a un 38% Correcto Pero que en principio Cuando llegaron Los primeros boletines Dionís procuraba Su quinta Su quinto Pero bueno Ganó Augusto Velásquez Seguimos con el siguiente En Peravia Está Julito Pulcar Julito Pulcar En Peravia Quien pues forma parte Tiene una posición importante Dentro del PRM Así como su hermano Julito Pulcar O Julio Fulcar Encarnación Miembro de la Cámara De Diputados Alguien muy vinculado Digamos De la cercanía Del poder político Del momento Bueno pues Vinculado también A todo el mundo cooperativo Y demás Ha ganado este proceso Ahí Bajó mucho Yo creo La dinámica Que había En la provincia Que durante mucho tiempo Bueno Bastión del PLD Con Wilton Guerrero Recuerden el senador Que se postuló Wilton Guerrero Se postuló Y apenas Apenas obtuvo Un 8.46% 6 mil Oiga 6 mil 6 mil Un 8 punto 8.46% Wilton Guerrero El del PLD El de la Fuerza del Pueblo 21% Y Julito Pulcar Y actualmente Dividido Sí dividido Pero aunque se juntaran No llegaba 8 y 21 Julito Pulcar Es miembro De la Cámara De Diputados Desde el año 2016 Tiene 57 años Seguimos adelante Ginette Burnigal En Puerto Plata Otra que repite Ginette Burnigal Tres veces Ha sido tres veces Senadora Por Puerto Plata Lo es ahora mismo Actualmente En el último periodo Y entonces Aquí la tengo Agradeciendo Dice Gracias de corazón A la gente de Puerto Plata Que le da esta posibilidad Dice Es socióloga En el caso de Ginette Aunque cuando uno la ve Piensa en el PRD Y ahora en el PRM Como política Socióloga Y política dominicana Ha sido gobernadora Diputada Y senadora De la república Mercedes Ortiz En Hermanas Mirabal Otra de las mujeres Que pasa al senado Con una altísima votación Creo que ella tuvo Casi 70 Si la tengo también En mi lista Mercedes Ortiz Era hasta ahora Alcaldesa Fue alcaldesa Vino aquí a este programa Si En un momento muy duro Bueno Le estaba haciendo Una cúcara máscara Dentro de su propio partido Hay que decir Que en el PRM Se mueven Se mueven muchos intereses De tipo económico También Y a esta mujer De alguna manera Le estaban haciendo Una ¿Cómo se diría? Diría Abinader Abinader el papá De eso usaba mucho La palabra Una tratativa Usaba mucho Bueno Rafael Querían serruchar el palo Sin embargo Su liderazgo Es indiscutible Porque miren Ganó ahí Con una Ahorita Indira Va a decir El porcentaje Es uno de los más altos Un 69.62% Primera mujer Senadora De la provincia Hermanas Mirabal Es Mecho Vamos Seguimos con la siguiente Pedro Catrén En Samaná Pedro Catrén Bueno Repite Pedro Catrén Moritólogo Pedro Catrén Repite Seguimos Por el PRM Gustavo Lara Salazar Por San Cristóbal Bueno Gustavo Lara Vamos a ver Cómo le fue al PLD También había estado En el Congreso Si Tiene Tú quieres ver El porcentaje Que tiene El partido Él ganó Con un 57.87% De los cuales 47% Son del PRM Los demás aliados Casi 10 Y Fueron dividido El PLD Y la Fuerza del Pueblo El PLD Logró 24.56% Y la Fuerza del Pueblo 17.26% Si sumas 17.24% Te da 41% 17.24% Gustavo Lara Salazar Es miembro de la Cámara De Diputados Desde el año 2020 Entonces Senador ahora Por la provincia Mira quién está ahí Ay Félix Bautista Esa figura geométrica No requiere presentación Félix Bautista De San Juan Félix Bautista Que ganó de nuevo Que ganó de nuevo Félix Bautista No necesita presentación Félix Bautista Vamos a ver cómo le fue Espérate Si busca el porcentaje Le preguntaron a Félix Bautista Porque visitó Visitó la junta Y la no Yo qué sé yo Al final del día Yo no fui para que me diera confiado Fue más o menos parejo Porque tenemos un 53.18% Frente a 45.34% Correcto Y se llegó a decir En algún momento Que Nino ¿Cómo se llama él? Nino 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 Del PRM Que ven la boleta Del Partido Revolucionario Socialdemócrata Pues por poquito O sea puso en peligro De alguna manera La continuación Oye como describe Wikipedia Félix Bautista Dice Félix Ramón Bautista Rosario Empresario Abogado Político Y filantro ¿Qué qué? Y filantro Prodominista Sí Hay una canción De uno de mis artistas favoritos ¿Qué me decía? El doctor Manuel dice El hombre que inventó la caridad Inventó al pobre Y le dio pan Félix Bautista Es verdad que tiene Muchísima gente Que le agradece En San Juan de la Maguana Muchas dádivas A gente que se va a graduar Que le ha regalado el anillo A muchachos que le patrocina Los estudios Etcétera 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 No podemos decir nada de él Porque la justicia Lo ha absuelto Ahora recordemos Que en algún momento Bueno No le declaró Ni inocente ni culpable Ni inocente ni culpable Se quedó así En un limbo Y como que un agente No puede ser juzgado Dos veces por el mismo delito Entonces él está lavado Bañadito Bañadito Pero recordemos Que había un expediente Que hablaba de 25 mil millones De dólares Hablemos que tras el terremoto En Haití Que el gobierno dominicano Generosamente aportó A la reconstrucción De ese país Él Él siendo director De la OISOE Y uno de los principales Mano derecha De Leonel Fernández Fue y logró Contrata Oiga bien Siendo funcionario Del gobierno Hizo contrata Para la construcción De una parte De la universidad Y una serie de obras Incluida Carretera Desde el año 2010 En San Juan de la Maguana Desde el año 2010 Félix Bautista Senador Senador Indiscutible Prácticamente nadie Ha podido Con su liderazgo allí Que también tiene mucho que ver Con las actividades Que realizan Seguimos De caridad En San Pedro de Macorís Está la doctora Aracelis Villanueva Para completar Ese cuadro De mujeres Que pasan ¿Cuántas mujeres En el Senado? Cuatro Cuatro mujeres Entonces Aracelis Villanueva Llega por Por San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís Bueno Ella Era gobernadora De San Pedro de Macorís Y ha pasado a ser Entonces Senadora de la República Y en Sánchez Ramírez Tenemos a Ricardo de los Santos Actual presidente Del Senado Quien es el presidente del Senado Si vinculado al mundo Del transporte De carga Y demás Ricardo de los Santos Ricardo de los Santos Y bueno Y es actual presidente Penatrado Penatrado La poderosísima Federación Nacional De Transporte Dominicano Que es el gremio Vamos a decirle gremio Porque no es un sindicato Propiamente Que agrupa A los Camioneros De este país Que también el Senado Tiene otro Que ganó Que ya ¿Otro camionero? No, no camionero Sino del sector Del transporte Pero ese señor abogado Ya ha tenido Un desempeño Muy decente Bastante Decento Y bajo perfil Un poco Bajo perfil No, presidente Yo he visto Muchas sucesiones Como la dirige Se maneja bien Seguimos Bueno En ese mundo Tiene que llegar a consenso Daniel Rivera En Santiago Daniel Rivera Doctor Fue ministro De salud pública Sale de la administración Del ministerio De salud pública Para aspirar En Santiago Y ganó Con Marre En la casa En la casa Del candidato Del PLD Me llamó la atención En la casa Sí, en la casa Fíjate que El periódico Listín Diario Destacaba ¿Quién ganó Donde votaban Los líderes? 63% 63.08 De los cuales Daniel Rivera El PRM Tiene 48 Los demás Los aliados Aliados Son como 15 Los aliados Pero Pero ahí fue dividido El PLD Y la fuerza del pueblo Ajá El PLD Que fue solito Fue solito Sacó 12.93 13 Así es Entonces Seguimos hacia adelante Disculpame La fuerza del pueblo Condemó Tene Martínez Que había sido Diputado Igual que Estaba en la lista blanca Ajá En la lista blanca De la iglesia Acadólica Pero que antes Se había Se retractó Porque el defensor De las tres causales Lo he dicho Y bueno La fuerza del pueblo Tuvo 22 O sea que fue 22% Ajá Si te suma 22 Y 12 del PLD Sería 34 Y Daniel Rivera Sextó 63 200 y pico De miles de votos 230 26 mil Vamos porque Indira También tiene la extensión Porque sigue siendo Vamos rápido Porque Indira Indira no durmió noche Vamos con Antonio Marte Y él tiene el partido De primero la gente Antonio Marte No recuerdo En que municipio Creo que fue de Santo Domingo Como en una de las alcaldías Si no me equivoco Antonio Marte De Confederación Nacional De Transporte Empresario de Transporte Conantra Empresario Una forma muy particular Un hombre muy trabajador Y una forma muy particular De decir las cosas Pero así Tranquilo y con su folclora Antonio Marte No importa como hable No importa como él hable Lo importante es que Él trabaja muchísimo No, no, no Pero mira Déjame decirte Es un bajador Y la habilidad empresarial De Antonio Marte Que es tema de otro día Antonio Marte Ha sido una persona Que viene de abajo Y desde No, no, no Y él mismo Lo ha destacado Hay uno de los principales bancos De los que Antonio Marte Cuando empezaron Las primeras acciones Ahí está Antonio Marte Entonces Es un trabajador Un trabajador ¿Verdad? Lo tenemos otra vez Repite como senador De la república Porque estaba en el senado De la república Vamos con el siguiente En Valverde Está Odalis Rodríguez Odalis Rodríguez En Valverde Odalis Rodríguez Vamos con la fotografía De Odalis Rodríguez Tiene muchas fotos El señor Odalis Que no tenía muchas No Como una vida muy discreta ¿Verdad? Desde Valverde Difícil encontrarlo También 63% Un 52% Son del PRM Frente a la del PLD Que era Sacó 35.96% Fue alcalde Fue alcalde ¿Y por qué Por qué tan poca fotografía Si era alcalde? Sí, no No tiene tanta Sí, bueno Y también un tema de edad Ya cualquier gente Oventura Lo encuentra miles de fotografías No cree Y ahí hay Que tienen su edad Que tienen también Mucha presencia En las redes sociales En las redes sociales Sigan con otro tema Sigan con otro tema No hablen tanto Desde la edad Por favor Está Aneu de Ortiz En Ocoa Aneu de Ortiz En Ocoa Quien anteriormente Fuera alcalde De esa provincia Ahí se produjo M lo captó ¿Está aquí Germán? Sí, sí Pero el original El que en principio Fue seleccionado ¿Quiere aparte de los Ajá La fuerza del pueblo Quedó con 9% El PLD Increíble ¿Cuánto tiene? Tenía un bastión ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco Cinco ¿Y qué más? La opción democrática Que no por encima Dari Estrella Oigan que extraño La opción democrática Llevó una buena candidata Que era la señora Que tuvo a Dari Estrella Aliada con el PLD Y obtuvo 5.89% Eso es lo correcto Eso es lo correcto De lo cual el PLD Aporta 5.49% Vale decir Pero ¿Y con cuánto gana Neudi? Con 68.95% El barrió El barrió El PN se lo llevó todo Milcia de San Eudi Ortiz Saihun 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 apellido Libanés Esa gente de San José Sí, sí Seguimos Después hacemos un trabajo Sobre eso Finalizamos Entonces Esta lista Con Antonio Taveras Quien repite Una vez más Por la provincia Santo Domingo Antonio Taveras Empresario conocido Repite No necesita mucha presentación Un hombre de público Venía de la organización Empresarial Fue presidente De la De la asociación De empresarios De De Herrera Así Algunos en el PRM De la provincia Santo Domingo ¿Tú te recuerdas Cuando le hicieron como Le querían hacer Cualquier cosa Él hizo denuncias aquí Que lo querían puñir Y todo Y tenía mucha gente Mira y un hombre decente Un hombre que ha decente Hay que decir Así como decimos De algunos De este hay que decir Que es una figura Una persona decente Que ha decente La política Que trabaja Que trabaja Porque lo hemos visto Con proyectos Que él elabora Y que ha defendido Y que ha planteado ahí Tenemos que irnos a una pausa Indira tiene Los datos de la Extensión electoral Así rápidamente Indira ¿Podrías Hacen para mirar O no sé Después de la pausa? Vamos a la vuelta Porque además tenemos Muchilora Tenemos como quedan Los diputados Es mucho Muchísimo contenido Tenemos a Nicole Pichardo esta mañana Que está peleando Cabeza con cabeza Y buscando A mi me he extrañado Mucho Y con Nicole Lo vamos a ver La cantidad de votos Por ejemplo Votos nulos De ciertas jurisdicciones En el área De los diputados Nosotros aquí hicimos Un ejercicio El viernes Que montamos Un colegio electoral Y pusimos Y mostrándole a la gente Y el director de elecciones Vino a hablar De como votar Y a veces Hay gente que cree Que ese tipo de ejercicio Como que sale sobrando No está pensando En que la gente Hay que enseñarle a votar Me da muchísima pena Que en solo una circunstancia En la elección Uno se encuentra Con 5 mil votos nulos O sea ¿Cómo puede ser? Casi tanta gente Como votó Eso es increíble Entonces Ahí hay un tema Con los votos nulos En el área Donde está Nicole Que vamos a hablar con ella Ella es candidata A Producción Democrática A ver un poco lo que pasa Y también tenemos Como el interés De cubrir Y de tener Claridad Sobre los procesos Que se viven En distintas jurisdicciones En este proceso Que ya culminó Pero que todavía quedan cosas Vamos a la pausa Señor director Regresamos Uchilo ahora con nosotros A la vuelta Y más contenido Con las estadísticas Que sacó anoche Indira Que no durmió Viene provincia Por provincia La abstención electoral Eso se llama trabajo Eso se llama trabajo